Y seguimos conquistando tu corazón Perú Joelito Alvarado y su rumbo Carisma de Céu En este mundo todos somos juguetes del destino En este mundo todos somos juguetes del destino Unos gozando de la vida, otros llorando de pena Unos gozando de la vida, otros llorando de pena Por eso hermanos les digo, no se burlen del humilde Por eso hermanos les digo, no se burlen del humilde Mañana viene la muerte, todo todo ha de acabar Mañana viene la muerte, todo todo ha de acabar Las riquezas que ahora tienes, en este mundo han de cuidar Las riquezas que ahora tienes, en este mundo han de cuidar Y como lo goza, mi gente de Chile Snor, óyeme, Santo Chamba, siempre avanzando En este mundo todos somos juguetes del destino En este mundo todos somos juguetes del destino Unos gozando de la vida, otros llorando de pena Unos gozando de la vida, otros llorando de pena Y en Piura, para Miguel Alvarado Calle, salud, salud, compita Por eso hermanos les digo, no se burlen del humilde Por eso hermanos les digo, no se burlen del humilde Mañana viene la muerte, todo, todo ha de acabar Mañana viene la muerte, todo, todo ha de acabar Las riquezas que ahora tienes, en este mundo han de quedar Las riquezas que ahora tienes, en este mundo han de quedar Mañana viene la muerte, todo, todo ha de acabar Mañana viene la muerte, todo, todo ha de acabar Las riquezas que ahora tienes, en este mundo han de cuidar Las riquezas que ahora tienes, en este mundo han de cuidar Para que lo baile y lo goce, en Pariguanas frías En este día tan hermoso, te hemos venido a cantar En este día tan hermoso, te hemos venido a cantar Por ser día de tu cumpleaños, vamos todos a festejar Por ser día de tu cumpleaños, vamos todos a festejar Ya se armó esta jarana, para así con gusto brindar Ya se armó esta jarana, para así con gusto brindar Salud, salud con cañacito y que vive el dueño del santo Salud, salud con cañacito y que vive el dueño del santo En tu hogar no faltará, bendiciones de nuestro Dios En tu hogar no faltará, bendiciones de nuestro Dios Invitados hoy gritaremos, paz de amor en tu vida Invitados hoy gritaremos, paz de amor en tu vida De alegría seguiremos, bailando y sin descansar De alegría seguiremos, bailando y sin descansar En este día tan hermoso, te hemos venido a cantar En este día tan hermoso, te hemos venido a cantar Por ser día de tu cumpleaños, vamos todos a festejar Por ser día de tu cumpleaños, vamos todos a festejar Ya se armó esta jarana, para así con gusto brindar Ya se armó esta jarana, para así con gusto brindar Salud, salud con cañacito y que vive el dueño del santo Salud, salud con cañacito y que vive el dueño del santo En tu hogar no faltará, bendiciones de nuestro Dios En tu hogar no faltará, bendiciones de nuestro Dios Invitados hoy gritaremos, paz de amor en tu vida Invitados hoy gritaremos, paz de amor en tu vida De alegría seguiremos, bailando y sin descansar De alegría seguiremos, bailando y sin descansar En Piura, AJC Estudio y LIM Producciones